Atención con esta noticia, es del orden futbolístico, Darío, y se habla de la renuncia de un técnico importantísimo. Sí, de confirmarse sería la noticia del día a nivel deportivo. Alejandro Sabela habría renunciado al puesto de entrenador de estudiantes de La Plata. Y decimos habría renunciado porque desde el departamento de prensa del club y a los dirigentes con los que pudimos hablar, están desmintiendo esta información. La sensación que uno tiene es que Sabela renunció y que están intentando convencerlo para que continúe en el cargo. Recordemos, estudiantes, es el último campeón del fútbol argentino. Se ha reforzado muy bien uno de los grandes candidatos a quedarse con el torneo clausura y además con la próxima Copa Libertadores de América. Es la noticia que sacude el mercado deportivo, el ambiente deportivo por estas horas. habría renunciado Alejandro Sabela a la dirección técnica de estudiantes de La Plata. Bueno, lo que se dice es una noticia bomba, si es que se concreta.